Voy, ¿no? Dale. Un compositor trata siempre, vos lo sabes que lo sos también, de no repetirse ni encontrarse en el mismo lugar donde ella estuvo, ¿no? Esta búsqueda de lo imprevisto es como el atractivo mayor que tenemos en esta carrera. Entonces, siempre los disparadores han sido diferentes. A veces ha sido un ritmo folclórico, a veces un paisaje, a veces una experiencia personal, a veces un intervalo, otras veces un esquema rítmico. Es decir, hay cuestiones que van desde una lógica racional muy amplia a una cosa súper emotiva. Y todo es útil en ese sentido. Un gran compositor y aparte amigo, yo respeto muchísimo, es Carmelo Saita, ¿no? Y Carmelo una vez me dice, mira, componer es plantearse un problema y tratar de resolverlo. Me pareció una frase tan brillante, ¿no? Porque realmente, es decir, es hacer un problema donde no lo hay. Crear algo que no está, pero que tenga una lógica formal, emotiva y dinámica, que supuestamente entre en cánones de buen gusto, por decirlo de algún modo. A ver, esto es un poco la búsqueda que tenemos y el buen gusto es el buen gusto de uno, ¿no? Porque es una concepción personal. Entonces es complejísimo pensar eso y es meterse en un problema sin que nadie nos invite, ¿no? Y después no sabemos cómo salir. Pero bueno, es una manera también de crecer mucho y de encontrar caminos fundamentales. ¡Gracias por ver el video!